En los últimos años, si hay un negocio, un sector que es estructural, que es importante, que ha cambiado el mundo y que al mismo tiempo se está desmoronando o que ha evolucionado, quizás sería una mejor expresión, es el de los medios, el de los medios masivos, el del periodismo. El periodismo en el siglo XX llegó a su esplendor en todos los sentidos, en audiencia, en influencia, en capacidad para transformar lo que rodeaba. Pero el auge de internet cambió el balance de puertas, desde el canal probablemente, aunque esto sería debatir hasta las personas. Hoy tenemos con nosotros a un periodista que ha pasado por casi todos los medios de este país, desde Canal Sur a Jotdown, Onda Cero, AS, etc. Y es uno de los probablemente cinco más importantes del mundo del motor. Estamos hablando de José José Manuel Zapico, conocido como Virutas de Goma. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas noches. ¿Qué hay, Jordi? Muchas gracias por invitarme a tu espacio. Para mí es un placer, un honor poder charlar con un amigo y poder, bueno, un poco, no quiero contar mi vida, lo que quiero es contar un poco la experiencia y eso sí se puede transmitir, porque incluso puede llegar a servir a otra gente para que incluso, bueno, pues encauce su vida, su profesión, que es algo que mucha gente me pregunta cada poco. Creo que todos hemos asistido en los últimos 17, 18 años a un cambio del mundo del periodismo. Y no me refiero solo a aquellos que estamos siguiendo lo que es el sector de la información, sino cualquiera que tenga ojos o que tenga un kiosco cerca de su casa. Cualquiera que ha visto como de tener en su barrio siete kioscos ha pasado a tener dos y quizá durante la pandemia ese último que quedaba ha colgado el cartel de ese alquiler. O quizá simplemente se ha reconvertido a una especie de estanco en medio de la calle donde se venden souvenirs y chucherías. Por el camino todos sabemos que ha ocurrido lo contrario con internet y la información que viene de él. Según tu opinión, ¿cuál es el estado actual de las audiencias en estos momentos, de la prensa escrita, de televisión y de las radios frente a este fenómeno en ascenso del periodismo por internet o del contenido por internet? Bueno, pues vamos a ver aquí. Esto es una pregunta muy interesante y lo que hay que hacer, más que diferenciar prensa escrita, televisiones y radios e internet, es qué medios están digitalizados y qué medios no. Hoy día no hay medio al que escape, que hay que tener una presencia en internet. Lo que pasa es que hay medios que lo han hecho de forma muy torpe y hay medios que lo han hecho de forma bastante inteligente. Esa oleada, ese tsunami digital que va un poco al golpe de ancho de banda, pues poco a poco se ha ido cortando, segando el césped bajo los pies a muchos medios tradicionales que eran intocables y que eran verdaderos edificios como las torres de Nueva York que, bueno, pues internet les ha caído encima y les ha derribado. En base a varias razones. Mira, te va a dar un dato, te va a dar un dato concreto que me dio un directivo de una empresa muy, muy, muy grande en España. No te voy a decir el nombre, pero te vas a dar cuenta rápidamente quién es. Me dice, un día me pone un mensaje, un SMS, un WhatsApp. En eso también hemos avanzado. Los SMS quedaron en el pasado y ahora llegan los WhatsApp. Me mandó un WhatsApp y me dijo, mira, Zapi, septiembre, atento al dato, septiembre ha sido el mes de menor consumo de televisión de los últimos 21 años. Septiembre del año 2021 se ha consumido exactamente, pues, pues menos de la mitad, bastante menos de la mitad, como un cuarenta y pico por ciento que diez años antes, pero seguramente bastante menos. Bueno, un cuarenta y pico por ciento menos que una década antes. Más o menos la mitad, un poco menos de la mitad, me dijo. No sé si era un treinta y cinco o un cuarenta y siete, pero me dio a entender que era algo menos de la mitad que una década. Sí, exactamente. O sea, hoy, hoy, noviembre prácticamente de 2021, se ve la televisión la mitad que hace una década. El consumo de televisión ha decaído en la mitad. Se ve la mitad. En la top poderosa televisión se ve la mitad. Y, de forma paralela, la televisión factura aproximadamente la mitad de dinero, COVID aparte y pandemias aparte. Esto es una cosa circunstancial que de aquí saldremos, pero básicamente esto lo que ha hecho ha sido, la pandemia lo que ha hecho ni más ni menos es acelerar un proceso de volcado, de traslación, de tránsito hacia lo digital. Entonces, lo analógico no es que esté muerto, es que está muerto y enterrado. Lo que queda es, por una serie de razones que después, si quieres, entro y te las explico un poco, pero hoy día todo lo que nos esté digitalizando, todo lo que nos esté... Cuidado. No quiere decir que se imita por Internet, que eso es una cosa muy diferente, sino digitalizar el lenguaje. Mira, en Internet... Perdona, ¿qué quieres decir con digitalizar el lenguaje? Esto es muy interesante. Esto lo tengo muy estudiado. Cuando hay un medio nuevo, hay un lenguaje nuevo. Los periódicos eran, hace 100 años, hace un siglo, eran los reyes del mambo porque era el medio de comunicación único y exclusivo a través del que tú te informabas, te formabas o te entretenías. Esa frase de televisión española de formar, informar e entretener. Me parece acertadísima en su momento. Entonces, tú acudes a los medios para enterarte de cosas, para hacer los crucigramas o para crecer por dentro en base a la información que adquieres. La digitalización no significa traducir al método binario lo que se hace en el mundo analógico. Eso es muy sencillo y, de hecho, los periódicos que hicieron al principio, pues no sé, pues el diario El Mundo, el diario El País, La Vanguardia, que ahora muchos de ellos lideran la tabla del ranking de medios más visitados digitalmente en base a otras cosas que fue lo que hicieron. Pues cuando alguien como tú, como yo, escribió un artículo sobre el Gran Premio de España de motociclismo, pues ese mismo contenido, en lugar de ponerlo en su periódico, que también lo ponía impreso en papel, lo clonaba en una página web que era de acceso gratuito. Al ser de acceso gratuito, ¿qué es lo que hacía? Bueno, pues conseguía muchas visitas y entonces aquello se sustentaba en base a la publicidad al principio. Eso después ha ido un poco evolucionando. ¿Qué ocurre? Que eso hoy día ya no basta y te va a dar un razonamiento que es fácil de comprender. A un medio nuevo necesitas un lenguaje nuevo. Tú lees o escribes una poesía en el New York Times de hace 100 años, un periódico de Nueva York, y escribes una poesía o un artículo. ¿Qué ocurre cuando tú eso lo emites por la radio? No deja de ser una poesía, pero en realidad ya no lo estás escribiendo, lo estás leyendo o lo estás declamando. ¿Qué pasa cuando esa poesía o ese artículo te lo llevas a la televisión? Pues si quieres puedes leer esa poesía o leer ese artículo en voz alta, pero en realidad eso requiere un lenguaje diferente. Una cosa es el lenguaje escrito en un periódico. Otra cosa es en una revista donde había un espacio para unas fotos, para una maquetación un poco más rica. Si te lo llevas a la radio, pues tiene que tener unas pausas, unos cortes de sonido en el que habla Pedro Sánchez porque tiene que apostillar lo que tú has dicho sobre él en tu artículo, en tu información. Y si te lo llevas a la televisión, tú puedes hablar igualmente de Pedro Sánchez que ha firmado un contrato con Argelia para que nos manden gas y además tienes que poner unas imágenes. Si te fijas, el mensaje o la información es básicamente el mismo, pero cambia el lenguaje. Cuando te lo llevas a Twitter, que es una red social del pajarito, de entrada tienes una limitación de número de caracteres, 280 caracteres. Puedes meter 30-35 palabras. Puedes poner algún pequeño vídeo, alguna pequeña fotografía. ¿Te lo llevas a YouTube? Bueno, pues es como... YouTube es lo más parecido que hay a un platón de un telediario. Tú pones una cámara y tú de enfrente te sientas y empiezas a hablar. Los YouTube es de toda la vida. Si te fijas, tu mensaje puede ser el mismo, pero en el momento que vas saltando de medio a medio tienes que trocar la forma de transmitir eso. ¿Qué ha ocurrido con los medios analógicos? Entiendo yo que muchos, sobre todo al principio, se confundieron porque no entendieron el valor del nuevo lenguaje que te dicta. Uno, un nuevo medio y dos, muy importante, un nuevo tipo de consumidor. Esto no se ha... se ha descubierto tarde. O sea, los medios tradicionales se han empezado a darse cuenta un poco tarde conforme a esto. Nuevo medio, nuevo lenguaje. Y entonces digitalizar un medio no significa que tú, el país, lo coges y lo pongas en PDF, en Internet. Eso es ni más ni menos que imprimir sin tinta el mismo periódico. Si tú, el país, lo quieres digitalizar, digitalizar el alma del medio, pues tienes que hacer un podcast, tienes que hacer un vídeo, tienes que hacer un tío con YouTube allí que te explique las noticias. ¿Por qué no añadir una especie de plataforma tipo Netflix, únicamente para el propio periódico, donde puedas poner vídeos o un canal de televisión a través de esa plataforma digital? Todo eso es digitalizar los medios. Algunos lo hacen con mucho éxito y otros lo hacen con muy poco éxito. Si algo hemos visto es que los medios impresos, y aquí me refiero solo a la prensa escrita, eran básicamente un grupo de dinosaurios esperando su asteroide. La asteroide cayó y aquí la pregunta es, ¿cómo fue esa transición? ¿Cómo ha sido la evolución del estado de la prensa, aunque ya no me refiero solo a la escrita, desde el inicio del nuevo siglo, digamos que la cúspide de la influencia y de los ingresos hasta la actualidad? ¿Cómo has visto esa transición de entonces a ahora? Bueno, pues aquí hay varios pasos. Lo primero, hay que dejar claros tres o cuatro datos, chiquititos pero muy significativos, y que muchos van a entender las cosas si se exponen, porque esto lo saben los de los periódicos, pero la gente normal no. Mira, un periódico, cuando todavía no había internet, aproximadamente el 70-75% de su esfuerzo financiero, de su facturación, iba destinada a la producción industrial del periódico, iba básicamente a papel. Papel, la tinta, las rotativas, la distribución, unos camiones que tenían que llevar los periódicos hasta los kioscos y tal. Entonces todo esto era entre el 70 y el 75%. ¿Qué quiere decir con esto? Si ese periódico, el Levante de Valencia, el Diario Sur de Málaga, el Diario El País, la Voz de Galicia, tú haces una transformación a que solamente se distribuye a través de un sistema binario, en base a que va por internet, pues automáticamente te cargas el 70%, 75% de ese gasto. Si tú consigues rentabilizar tu medio porque facturas ese 30% restante, automáticamente eres rentable. Eso se ha transformado desde el punto de vista de la industrialización de los medios en sí. Después hay medios que son netamente digitales, por ejemplo, el Confidencial, nunca ha tenido un periódico. El Español, el periódico de Pedro J. Ramírez, un éxito fulgurante, donde nunca han tenido un periódico de papel. Hay periódicos de papel que se han pasado y que están mezclando los dos, o por ejemplo, el Diario Arts, que ha hecho una cosa muy interesante y le está saliendo muy bien en base a una serie de modificaciones, digitalizándose y haciendo mucho, lo que se llama la transmedia y es que se han interrelacionado, pues han pasado desde el periódico a ser unas cuantas cosas más. Efectivamente, esto, antiguamente los medios analógicos tenían, hay que añadir que los medios analógicos tenían la exclusividad de la información y ahora todo esto se ha atomizado un montón. Cualquier chavella en pijama te puede montar una página web que ve incluso hasta buena información de algo de nicho y a partir de ahí puede ir creciendo en base a la cantidad de medios digitales, siempre multimedia, audiovisuales que puede ir dominando y ejemplos hay un montón. Luego vamos a hablar, si quieres, de los influencers, de los youtubers y de los streamers. ¿Cómo han cambiado las plantillas, el volumen de trabajadores y los sueldos? Pues mira, hay que observar aquí dos variables interesantes. Una es la cantidad y otra es la calidad. Más que el tamaño en medios que se han sabido digitalizar, el medio que se ha digitalizado mal se ha ido al carajo y se ha ido al cuerno porque no han sido capaces, conozco el caso de varios medios en mi ciudad, por ejemplo, hay un periódico que funciona con nueve redactores. Nueve redactores. Eso, cualquier periódico normal y corriente de provincias de hace 20 o 25 años serán 25 redactores, 30, 35 con un departamento de deportes de tres o cuatro señores allí escribiendo cada día. Nueve redactores porque están metidos dentro de una cadena de periódicos que les sirven a través de la propia agencia del grupo, pues le mandan cosas. Pero básicamente hay dos. Uno es el tamaño que ha variado y se ha reducido muchísimo. Dos, se ha precarizado aún más la profesión del periodismo que ya estaba muy tocada, ya venía tocada desde hace muchísimo tiempo. Los mileuristas o los periodistas, hay mucho mileurismo en el periodismo español. Y después se les ha pedido que si antes hacían un texto de una crónica del ayuntamiento o de una rueda de prensa que daba y tal, pues ahora quieren el texto que lo están prácticamente escribiendo en el mismo instante. Ahora, antes en la rueda de prensa ibas y los tíos se sentaban allí con un blog y tomaban notas o una grabadorita y ahora ves a las redactoras, a los redactores, a los... Personas que mandan los medios están tecleando como locos, como posesos en un portátil, en un Macintosh así chiquitito, un MacBook, aporreando teclas allí como locos porque lo que están oyendo al alcalde de turno prácticamente pasa a la pantalla y al teclado de forma instantánea y después ya corrigen un poco esto. Primero, porque hay que hacerlo muy rápido, date cuenta de que ahora el periódico ya no es de hoy para mañana. El periódico es de hoy a las doce del mediodía para la que esté publicado en la web a la una. Además, a esa redactora o a ese redactor o al señor al que manden o a la señora o lo que toque, tiene que hacerse un vídeo, tiene que coger un corte de sonido y tiene que irse al alcalde y preguntarle que por qué ha decidido que el jardín no sé qué va a ser un aparcamiento. Entonces, primero, ha cambiado la cantidad que tiende a ser menos, pero por otro lado también ha cambiado la calidad, uno, en el número de funciones que cubren y también se ha ampliado por otra parte porque ahora los medios que se han digitalizado requieren expertos en SEO para torear a Google y para que salga la noticia más para arriba y más rápido, gente que lleve las redes sociales, gente que mantenga el servidor en perfecto estado, una maquetación digital que es distinta a la de la prensa y que a veces no... Bueno, pues esto ha llevado también en este sentido a que el periodista medio de hoy tenga, sea uno, multimedia, dos, multitarea, multipropósito y también que sea, atento, multicliente. Ahora es muy frecuente que un periodista trabaja para tres o cuatro medios diferentes. Una radio, una web, unos señores que hacen vídeos y para una televisión local. Esto es muy frecuente y antes era más raro. ¿Y qué opinas de la distribución de las noticias cada vez más habitual por fuentes de agencias? Voy a explicarme, porque esto ha ocurrido siempre. Esta semana ha sido algo escandaloso. Lo voy a dar como un ejemplo más de cómo funciona la justicia, de cómo han operado los medios. Ha sido un escándalo la noticia de, al parecer, se había publicado en La Voz de Galicia, que una mujer había perdido la custodia de su hija, según publicaba el periódico, por vivir en la Galicia profunda. Evidentemente, esa no era la razón principal, era una razón completamente accesoria, no sustantiva. Y lo curioso es que esa noticia se ha replicado en todos los medios, prácticamente copiada o con pequeñas variaciones. ha acabado en la radio siendo discutida y nadie en esa cadena se ha parado a comprobar simplemente si eso era verdad. Luego, posteriormente han sido los mismos usuarios, oyentes y hasta profesionales de la judicatura los que han tenido que leerse de verdad el auto y el intentar corregir a los medios que habían creado un escándalo totalmente delirante. Entonces, ¿cómo ves esta velocidad en la que está operando la prensa con esta distribución por parte de agencias que en algún caso actúan como meros, yo diría, cadenas conductoras sin contrastar nada? Porque por lo que veo y por lo que estás contando también la velocidad es imperativa y al final queda esa duda de, en el fondo los usuarios somos personas que delegamos en la prensa la capacidad o la función de informarnos si pagamos o con nuestro dinero o con nuestra atención o con nuestro tiempo o con una combinación de ellas. ¿Tú crees que se está cumpliendo esa capacidad de informar de la mejor forma, de la manera adecuada por la prensa? ¿O crees que esta velocidad, esta precarización está afectando? ¿Cómo ves la situación actual? Bueno, es obvio que la información no ha ganado en calidad, lo que ha ganado es en cantidad. Mira, no soy un ejemplo en nada, pero tú ya me conoces, ya sabes de qué palo voy, mi ego está bien alimentado, pero escribo artículos sobre Fórmula 1 en varios medios, motor.es, de un tiempo esta parte, bueno, pues alguna ha desaparecido, ya no trabajo ahí. Y una de las riquezas que yo tengo, luego hablamos si quieres de lo que es la marca personal y de lo que es el, yo me lo di si yo me lo como, una de las cosas buenas que yo hago, de las pocas cosas buenas que yo hago, es que tengo cierta, no quiero decir exclusividad, tú lees un artículo mío y sabes que es mío, si has leído muchos, básicamente porque son distintos. El 90-95% de la gente que escribe noticias o información sobre Fórmula 1, que es mi campo de actividad principal, son todos clónicos unos de otros. En el día de ayer, Fernando Alonso quedó decimocuarto en el Gran Premio de Estados Unidos. Es que parecen escritos, pero no solo en tu campo, entonces parecen escritos por un robot. Y a veces es que es un robot, es un software, pero es que no lo es, es que es increíble. Claro, claro, claro. Entonces la digitalidad, por una parte, ha dado alas a los que sean capaces de aportar algo de orden personal, único, exclusivo, capaces de dar valor a lo que hacen, porque escriben crónicas como si fueran poetas, que hacen un verso diciendo esto, porque le ponen música o porque lo hacen. Mira, mi pareja está muy interesada en las criptomonedas. Y sigue a un tipo en YouTube que hace información estupenda, una información cojonuda, y el tío intercala información neta de él hablando con vídeos de Yoda, del personaje de Star Wars, doblado por él. Hola, hoy he comprado bitcoins y los bitcoins me van a hacer rico. Pero eso no lo hace nadie más. Le dan un grado de exclusividad. Y esa es una de las claves de triunfar. ¿Y sabes lo que ocurre? La mayoría de los medios, sí, hay muchos más medios, muchos más páginas web, muchos más portales de información de la cosa, de loros, hablar de picos y palas del trabajo en el campo, para una página web especializada en hacer test de excavadoras amarillas. Hay de lo que tú quieras. Pero ¿sabes lo que pasa en general? Son todos muy adocenados, son todos muy aburridos y son todos muy sosos. Y ahí entra lo que tú cuentas. Primero, páginas web que se hacen de forma automática, en base a traducir un texto trincado de sabe Dios dónde, o de una agencia que lo manda y eso se va replicando en muchos sitios. Alguien de Mercedes me decía, Zapi, los que hacéis cosas así raras y muy personales, sois tres o cuatro. La mayoría son, tú coges una página web, la imprimes, y coges otra página web y la imprimes, y coges una tercera página web y la imprimes, del mismo tema, de la misma información. Y las pones unas encima de otras. Y lo que cambia es la foto y la publicidad. Y el texto es casi el mismo porque la técnica del periodismo de información es la misma pauta. Empezar con una frase muy fuerte, después va decreciendo la pirámide, ¿no? La estructura de la pirámide. Entonces, eso, por un lado, la gente joven todavía no domina la literatura cuando se pone a hacer ese trabajo. Mucho respeto por el que le echa ganas y trabaja, pero, desde luego, el aprendizaje de eso te lleva años. Y, por otra parte, hay mucha página web que, efectivamente, tal y como tú cuentas, tira de agencia, ¿por qué? Porque es barato. Es barato, te ahorras unas manos allí escribiendo, una nómina, el IVA, todos los seguros sociales. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues, ¿a dónde lleva el triunfo? Justo por el otro lado. Y tú, como periodista deportivo, o especializado en el deporte, ¿cómo ves ese nuevo modelo de artículo que han generalizado Marca y otros medios? El típico artículo de hablar de un partido determinado, una actuación de un jugador, y que no se nombre en ningún momento resultado. O de una carrera, hablar de algo específico y no saber quién ha ganado. ¿Ese tipo de género es algo postmoderno? Eso es una cosa muy rara que yo no la entiendo. Mira, los medios tienen que dar información y, a partir de ahí, pues, emana después el entretenimiento, emana la opinión, emana el cotilleo, emana el artículo más vivencial, emana algo más literario, quizá que es lo que hago yo. Me recreo más en las atmósferas, en llevar a la gente a los sitios. Yo hago una cosa muy rara. Yo escribo cosas de 2.000 palabras. Eso es, date cuenta de que hoy las páginas web que ejecute la gente joven, coches, la mayoría lo hacen a través de un teléfono móvil. Te estoy hablando del 80%. El 80% de la gente, mira, hoy todo lo que no funciona a través de un teléfono, en medios de comunicación, no funciona. El éxito de TikTok es porque se hace a través de un teléfono. El éxito de Instagram es porque se hace a través de un teléfono. El éxito de Twitter, incluso de YouTube, es porque se hace a través de un teléfono. O sea, si tu negocio no puede colarse por un teléfono, estás condenado. O estás condenado en gran medida o tienes un enorme hándicap que tienes que superar de alguna manera porque todo lo que no vaya por ahí y que a mí me lean esos articulazos interminables que yo hago, historietas y tal. Primero, para mí es una alegría porque es señal de que gustan, gracias, pero es una rareza porque la gente, ¿qué es lo que hace? Se coge el enlace y cuando llega a casa se lo imprime. Empecé a hacer libros con mis artículos cada año. Hago una colección de artículos, hago un libro, lo vendo y le doy algún dinero a alguna ONG. Siempre regalo el dinero. Entonces, eso empecé a hacerlo porque me decía la gente que se los imprimía y se los encuadernaba. Yo decía, estáis zumbados. Me di cuenta que el zumbar era yo por no haberme dado cuenta yo de eso antes. Entonces, bueno, empecé a hacerlo y como yo consideré que me los habían pagado, no quería prostituir mis textos que son nada del otro jueves tampoco. Entonces, ¿qué hice? Pues regalaba la pasta. ¿A dónde te quiero llevar con esto? Mira, los medios digitales dejan mucho espacio para que alguien con mucha fuerza y con mucha energía pueda montarse un medio cuasi personal. Así están los influencers y los streamers. El medio grande incluso está ya volcándose hacia esa tendencia. Si tú recibes, yo recibo un newsletter del diario El País de muchos medios, del Confidencial Digital, de varios medios a los que estoy suscrito y antes te decía el país le manda a los titulares del país y te decían las cosas que tenían que comentar ese día. Ahora lo han trocado a hola, soy fulano, soy jefe internacional. Te voy a contar, están personalizando y están haciendo girar el propio medio hacia el valor de la persona que te transmite lo que tú tienes que conocer y una persona en la que tú depositas la confianza de que te va a contar esto. Esto, este es el, no es el futuro, es el presente. Vamos hacia los medios, tú sabes quién es Reverte, pero no sabes en qué editorial trabaja. No. Juan Soto Ibars, tú sabes quién es Juan Soto Ibars o bueno, quien lo conozca, pero no te paras a pensar mucho en qué medio publica, publica en el confidencial. Por ejemplo, bueno, porque es un, no sé, hay mucho escritor que hace colaboraciones con medios, pero tú no sigues el medio, sigues al señor este o la señora que tiene una opinión en no sé qué medio y tú resulta que terminas ese medio porque sigues a ese señor porque lo sigues a través de Twitter. Entonces, se ha cambiado de que la exclusividad de ser estrella sea propiedad del medio a que el medio use que tú que eres un influencer y que eres un tío que tienes un montón de seguidores detrás seas el que arrastre detrás de ti como el flotista de Amelín a un montón de seguidores que alimentan el número de visitas de tu medio. ¿Y cómo ves? Porque lo que estás comentando es muy interesante. Anteriormente, el control del canal era fundamental. Es decir, incluso periodistas que lo han sido todo en sus sectores de la comunicación como, por ejemplo, Avellán. Si tú salías en ese momento de los medios masivos, acababas destruido, básicamente. Uno puede uno puede debatir de, bueno, se ha montado. No, muerto, muerto. Sí, porque siempre dirá alguien, no, se ha montado su radio independiente. Pero bueno, todos sabemos que desapareces del mapa, puedes haber criticado, puedes haber muerto sin balas en el cargador, luchando hasta el final en la trinchera, pero estás ahí, tu cuerpo está ahí, básicamente en el arcen. Eso era el periodismo. El de la gente que acababa triturada si salía del control del canal que tenían los medios. Por ejemplo, voy a dar una superestrella en el mundo del deporte. En los últimos años, quizá el periodista más famoso, los últimos 20 quizá, que es de la morena. De la morena se va de la ser a Onda Cero y en la ser pues continúan de líder. Si no han continuado de líderes, se han mantenido una audiencia extraordinaria en el arcen. Y de la morena, creo que se acabó en Onda Cero, no, no tuvo más audiencia en Onda Cero de lo que tenía en la ser. Había cierta infraestructura en la ser, tenía sus repetidores, tenía su capacidad como para ser lo que arrastra, porque es lo que está ahí, lo que la gente estuviera acostumbrada a sintonizar en analógico o bien para conectarse en la web y oír online ciertos medios. Entonces, el medio era el mensaje, el medio era la infraestructura, el medio es el canal, el medio controlaba todo. Pero ahora, claro, ¿qué ocurre cuando el importante ya no es la cadena Cero o la cadena Cope? Hasta cierto punto, tampoco vamos a exagerar. Pero aquí lo importante es Ibai Llanos, es el Rubius, es Auron Play. Aquí, ¿qué cambia vida del canal a la persona? Bueno, pues aquí hay una cosa muy sencilla y es que ¿por qué el triunfo de Ibai Llanos? ¿Por qué el triunfo del Rubius? ¿Por qué el triunfo? Cuidado, esos son los primeros espadas de un universo muy grande en el que hay unos cuantos que son millonarios, hay muchos que pueden vivir y hay una retahila de, bueno, de personajes que quieren ser el Rubius pero que no lo van a conseguir por diversas razones. La clave reside básicamente en algo muy tonto, muy tonto y muy sencillo y es han dado a su público lo que su público no encontraba en otros medios, ni más ni menos. ¿Por qué el éxito de Ibai Llanos? Pues porque hace cosas que las televisiones normales no hacen. ¿Por qué el Rubius? Porque sí, he visto un par de vídeos y me hacía aburridísimo pero bueno, yo soy de otra generación, yo busco otras cosas en los medios de comunicación y el tío coge al gato y lo acaricia y hace no sé qué y tiene los pelos ahí de punta y se pone un piercing y después canta y después hace un chiste que le hace muchísima gracia a los millennials porque él es millennial. Básicamente, él engancha o engrana o digamos que se hace con la audiencia de gente de su edad primero porque habla su idioma, no su lengua, la lengua es el español pero su idioma es bueno, la gente joven es prore y él habla como un prore y la gente joven pues es fresca y no se corta mucho y no le da mucho valor a la privacidad, por ejemplo y entienden que el tema de los instagramers y tal está muy bien y a nosotros que somos quizá más mayores pues esto nos da un poco más igual pero él ha encontrado ellos, han encontrado en general su hueco y después ha habido gente que ha salido de mala manera, tengo aquí un par de ejemplos de mala manera o que han tenido mucho valor en un medio grande y han intentado esto y no han sabido. te voy a poner un par de ejemplos de éxito. Mira, tengo un amiguete que se llama Juan Francisco Calero es un tipo genial que durante muchísimo tiempo este tío era llevaba una revista una revista más que una revista una serie de publicaciones de la industria de la automoción a nivel interno. O sea, tú no te podías ir a un kiosco y comprarte la revista que él hacía. Él pues recambios y a qué precio se van a poner las correas de distribución y por qué los depósitos de gasolina de aluminio son mejores que los de acero. Ese tipo de cosas, ¿no? Era a nivel interno. Entonces, empezó a hacer vídeos de forma accidental hace seis años. Seis años. Oye, yo voy a hacer vídeos. Lleva hecho 750 vídeos, o sea, que en seis años me parece que son tres mil, creo que son dos mil días. O sea, hace un vídeo técnicamente pues más o menos un vídeo cada tres, cuatro días. Sí, ¿no? Un vídeo cada tres o cuatro días. Está a punto de alcanzar en su canal en Cargo, en Cargo, se llama, Car, Car de coche, W o W, está a punto de alcanzar los 600 mil suscriptores. 600 mil, 600 mil, se dice pronto. Bueno, pues, JF Calero, Juan Frank Calero, le va también con ese canal que ha abierto un segundo canal para contar historietas. Se llama El cascarón de nuez que me parece un canal maravilloso. Es uno de los poquísimos que veo por decir que es prácticamente el único canal. Bueno, pues en Cargo hace a la idea de que cada 100 mil suscriptores levanta fácilmente 2 mil euros por cada 100 mil. Echa el cálculo de que si tiene 600 mil seguidores, Juan Frank se lleva para su casa entre 10 y 12 mil euros al mes. Esto él no me lo ha contado, es un cálculo aproximativo que le he hecho yo, yo le hago. Pero lo mejor no está ahí, lo mejor no está en esos 10 o 12 mil pavos al mes que se lleva, que a mí me cuestan bastantes meses trabajarlo, yo no gano eso ni de coña, ojalá. Lo mejor es que como él está en las pantallas de cientos de miles de personas, pues una semana le cae, es raro el día que no le contacte alguien para inaugurar un concesionario, para dar un curso en una empresa, para dar una conferencia en una universidad, para ir a hacer un viaje para que pruebe un coche eléctrico chino que le van a dar además un pellizquito y es muy posible que si el tío anda espabilado, es muy posible que gane más dinero fuera de su propio canal de YouTube que dentro. Y así ahí, por ejemplo, Danny Closs fue un piloto de Fórmula 1, un piloto sin demasiada suerte, sin presupuesto, sin dinero, estuvo un poco tiempo en la Fórmula 1 y tiene una cosa muy parecida. Danny Closs, si no me dicen que Danny gana 15 o 20 mil pavos al mes, yo me lo creo. ¿Me lo creo por qué? Pues porque tiene un montón de seguidores, hace mucho vídeo, es un tío así guapetón, joven, venenita, rubito, monta mucho espectáculo, mucho show, mucho, bueno, es un youtuber típico, ¿no? El tío, bueno, se le dio por ahí y creo que lo que tiene ya es una productora con varios empleados, con unos tíos que le ponen la iluminación, con una cámara, con una realización, le va muy, muy bien y de no tener nada, el hijo de un dentista sin dinero para poder correr, pues, hombre, pues 20 mil pavos yo no lo gano todos los meses, de luego, y no creo que haya mucha gente que nos escuche que esté tampoco a esa altura, ¿no? ¿Y cómo ves la competencia que yo creo que existe por el tiempo? Porque al final el tiempo es algo finito, tenemos 24 horas al día, pero hay que decir que en verdad de capacidad de atención, si descontamos el sueño, si descontamos el trabajo, etc., nos quedan X horas a cada cual como para tener atención al contenido que se produce. Y ahí hay una competencia y la competencia ya no es solo entre marca, haz el mundo deportivo o simplemente en el país. La competencia también es, como hemos dicho anteriormente, con YouTube, pero no solo con YouTube, con la noticia que te llegue a través de Facebook o de Instagram o que te llegue a través de Twitter o esos casos absolutamente delirantes en el que marca, coloca una noticia y dice el mejor gol de la Copa América. Uno da click para intentar ver ese vídeo que supuestamente ve que dura 17 segundos, lleva un minuto cargando, lo busca en YouTube, ve el vídeo mientras se carga el de marca y cuando ha acabado de ver ya el vídeo en YouTube aún no ha empezado en marca. Ese tipo de cuestión, ¿tú crees que hay una competencia directa ya no solo entre los medios tradicionales sino entre los medios y las tecnológicas especialmente estadounidenses? ¿Tú crees que van a acabar decantándose hacia el peso de las tecnológicas? ¿Cómo ves esta guerra? Es una pregunta, esta pregunta es un poco como un erizo, tiene muchos pinchos a su alrededor y además casi todas pinchan y tiene muchas respuestas. Mira, aquí hay un elemento de juicio importante y es hace 100 años en 1921 había periódicos ya lo hemos hablado después llegó la radio y la radio encontró su hueco de forma complementaria a los medios escritos. Más tarde llegó la televisión que se iba a cargar la radio no se la cargó el vídeo mató a la estrella de la radio no, no, el vídeo no mató a nadie el vídeo está ahí y la radio siguió su camino y ahora se está podcastizando haciendo contenidos específicos para que sean podcast para que tú los escuches cuando yo sea tú puedes escuchar por la noche el monólogo de Carlos Herrera que ha echado por la mañana creo que es a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana no sé qué hora es y lo puedes escuchar a las 11 de la noche cuando llegas baldado del trabajo a tu casa eso es una cosa revolucionaria dentro de la radio pero eso a fin de cuentas es un contenido específico de la radio de una emisión de emisión indirecto que se ha pasado a ser una grabación eso está muy bien pero después hay productos específicos para esto si te fijas cada vez que hay un salto tecnológico estoy hablando de periódico después llega la radio después llega la televisión después llega el vídeo después llega internet con internet y a cada paso de ancho de banda llega algo nuevo al principio tuvías páginas web que el fondo era de color gris lo que hacías era ver texto texto pelado o sea código como el MS2 de Microsoft después llegó alguna fotillo alguna fotillo eran algunas fotos del tamaño de una foto de carné después ya empezaron a llegar los colores después empezó a llegar algo multimedia había sonidos después ya había incluso música más tarde llegó el vídeo y al final ya con la fibra lo que está llegando es Netflix con 4K en 8K y pronto veremos películas que tú puedas interactuar mira uno de los últimos inventos que están cerrándolo en la Fórmula 1 que es el campo que yo más me manejo es agárrate los videojuegos primigenios de hace 30 años era un arcade en un bar que tú echabas 25 pelas una monedita que es al cambio hoy son creo que son 15 céntimos y tú jugabas durante 3 minutos allí a asesinar marcianos y montabas que eran en blanco y negro el arcanoid y el asteroide y todo esto entonces poco a poco aquello fue mejorando fue mejorando y ya llegó a la casa llegó a la gigante pantalla en casa con una Playstation 5 que va de una potencia extraordinaria que puede ser hay países en el mundo donde la Playstation está prohibida su importación ¿qué ocurre con esto? lo último de lo último es que gracias a ese ancho de manta extraordinario tú no solamente puedes jugar a ser Fernando Alonso con un volante en tu casa y con unas pedales y tal sino que además puedes correr contra Fernando Alonso mientras Fernando Alonso está corriendo en el Gran Premio de Mónaco sudando como un pollo y dejándose ahí el pellejo tú puedes ir en un coche virtual y hacer con las características de su monoplaza puedes correr contra él en modo fantasma y es que te superponen tu vehículo sobre el de él y puedes ganarle desde casa o sea eso ya es el acabose eso ya es la repera con los medios pasa un poco lo mismo cada golpe de avance tecnológico ayuda a que lleguen nuevos medios y con ello nuevas formas tanto de distribución como de lenguaje hace 10 años ser youtuber era absurdo ¿por qué? porque para que se te cargase un vídeo tenés que esperar un rato tú te vas ahora a Cuba donde lo de la fibra es ciencia ficción y tú puedes abrir dos páginas con suerte al mismo tiempo dos pestañas de un navegador puedes abrir una y eso de ver películas en vivo yo estuve en Cuba hace 5 o 6 años y no podías recoger correo al mismo tiempo que abrir una página porque o recogías correo o veías una página entonces cada vez que hay un salto de este tipo salto tecnológico básicamente en base a la velocidad de descarga espérate cuando llegue el 5G o el 6G donde la latencia es mínima entonces se van a llegar bueno pues se podrá conducir un coche desde tu casa y tú mandas el coche con un joystick a recoger a los niños ¿no? al colegio por ejemplo entonces en los medios ¿esto a dónde lleva? pues lleva que los medios tradicionales tienen que hacerse ya lo hemos hablado antes tienen que digitalizarse ¿no? entonces por una parte el medio tradicional se está despoblando de audiencia la televisión cada vez la vez menos gente y la gente que queda es gente muy mayor de ahí el éxito de Juan y medio en Canal Sur Televisión ¿por qué? pues porque tiene un programa por las tardes en el que conecta a gente mayor que cuentan unas historias maravillosas pero a la gente joven dice bueno yo ¿por qué voy a ver ahí unos abueletes unos viejos ahí septuagenarios que están ligando entre ellos y tal y cuentan cuando uno se rompe un botijo y tal no les interesa para nada pero a esa gente mayor si les interesa eso tiene audiencias extraordinarias 17% 18% de audiencias es una barbaridad es una barbaridad con un coste muy bajo entonces por una parte la televisión tradicional analógica se está empobreciendo mucho de sus contenidos no dan fútbol porque igual le basta eso para las plataformas no dan películas buenas porque cada pase cuesta una leña las series buenas son de Netflix de HBO y de Apple TV ponen series más baratillas de menor calidad y además todas las parrillas están si tú te pones pongas la cadena que pongas y a cualquier hora siempre hay una tertulia de cuatro colegas allí peleándose y tal el de izquierda de derechas el que es comunista el que es rojo el que es facha el que no sé cuántos ¿por qué? porque es muy barato tener a un tío a cuatro personas con un presentador con una Susana Griso Perdona que te interrumpa conozco el caso de una persona en concreto no voy a dar el nombre pero en un programa conocido de los que estás comentando de Tertulia de la clásica clásico lugar en el que despidegasjarse 50 euros Bueno en ese caso porque se han tirado ya al barro pero al barro de lo más barro pero date cuenta de una cosa tener el Sálvame el programa más visto de España son cinco o seis personajes ahí que se pelean entre ellos y que están nosotros entreteniendo un montón de gente la clave de ese programa no es la audiencia que tiene que también sino que cuesta cuatro chapas cuesta cuatro chapas cuesta los derechos de cualquier partido de fútbol me parece que los derechos de fútbol en España me parece que andaba por los tres mil está por la cifra tres mil cuatrocientos millones de euros por tres temporadas los compró Movistar y los comparte con MediaPro tres mil y pico millones de pavos o sea mil y pico millones por temporada o sea una bárbaro está por ahí el dato permíteme disculpa mi imprecisión y para el año que viene o para el siguiente ciclo Javier Tebas el de la liga está enseñando en el capote a los de a los de Amazon que Amazon retransmite en Inglaterra la liga española a los abonados de Amazon en Inglaterra y les quiere calzar dos mil quinientos pavos por no sé si por uno o por tres años a los de Amazon dos mil quinientos millones de euros por dar eso esas las televisiones tradicionales no pueden hacerlo no se lo pueden permitir no tienen dinero para eso primero porque la ve la mitad de la gente y segundo porque factura la mitad de dinero y aparte de ello habíamos veníamos de unas televisiones que tenían una producción de series en contenido relativamente importante la típica serie que debía atraer a gran parte de la audiencia que tenía a su pareja con sus hijos cada uno de diferentes edades a la criada o digamos la asistenta andaluza con el grafejo para para sacar el digamos que el cliché delirante tenía posteriormente al abuelo y a la abuela tenía al niño ya más pequeño y luego tenía el desayuno con los productos pascual en primer plano y era como como el bodegón el bodegón de Rubens o no sabría qué decir de qué pintor en el que se mostraban todos los arcaísmos ibéricos ese modelo de serie a día de hoy y que en el fondo los guionistas lo describían cuando iba fracasando una serie los directivos solían comentar me lo decía un profesional del sector hay que serranizar la serie hay que serranizar la serie está fracasando hay que volver a estos estos bodegones ibéricos ese tipo de cuestión a día de hoy con Netflix y con las plataformas digamos de streaming lo tiene muy complicado lo tiene muy complicado porque la mayor parte de los ciudadanos no están dispuestos a día de hoy a tragarse 20 minutos de publicidad para ver los típicos clichés de siempre y considero que también son un tipo de contenido que está esperando su está esperando su asteroide y aquí aparte de las series vemos también como has comentado que el contenido deportivo es muy caro que habrá que ver en el futuro si Netflix o Amazon Prime Video etcétera no acaba comprando a nivel planetario porque estamos hablando de plataformas que correcto correcto muy bien apuntado se van a ir a 100 o 200 250 300 millones de cuentas de gente que pone cada mes espero que se oiga lo que lo que he hecho su dinero y con eso van a comprar lo que les dé la gana comprar o la Fórmula 1 o el Mundial de Fútbol etcétera etcétera a menos que haya siempre puede ocurrir intereses políticos o decisiones que hagan que eso no ocurra pero si las plataformas de contenido las grandes tech ya no solo acaban borrando a las nacionales y las arrinconan hacia el politiqueo el chisme la noticia de barrio etcétera etcétera les quitan el deporte les quitan las series les quitan las películas etcétera etcétera tú cómo ves en qué va a quedar la televisión en eventos en directo y digamos que en noticias cómo ves el futuro pues te ha respondido tú solo porque creo que es muy acertado tu pensamiento creo que va a quedar para mira hay un programa muy exitoso creo que esto se inventó en Telemadrid con Madrid Directo donde yo vivo en Andalucía Málaga está uno de los programas más más longevos mejor más respetados más premiados es Andalucía Directo y esto qué es que conectan durante dos o tres horas y llevan cámaras date cuenta de una cosa claro volvemos un poco a la clave tecnológica hace 30 años para hacer una conexión desde la calle yo qué sé mira yo vivo en Málaga pues imagínate que desde Marbella que está a 60 kilómetros de Málaga obviamente no iban a tirar un cable que llegase de un sitio a otro pero ahora qué ocurre hay conexiones por fibra óptica hay mochilas 4G hay un montón de soluciones tecnológicas hay reporteros que hoy día los mandan a las ruedas de prensa y a eventos que van con un teléfono obviamente de última generación pero son aparatos que valen mil pavos y que pueden emitir en directo en 4K desde allí le enchufan un micrófono fundamental que no usen el micrófono del teléfono si les enchufen un micrófonillo que lo puede llevar el reportero en la mano y conectan en directo con una calidad extraordinaria todo esto lo ha transformado básicamente la tecnología entonces a donde tú me quieres llevar es ¿para qué va a quedar la televisión? pues entiendo que deporte no que es caro series no que las buenas las tienen las plataformas ¿qué les va a quedar? pues no soy muy optimista al respecto programas de nicho programas súper low cost informativos esto es muy importante y las televisiones ahí lo están haciendo realmente bien uno de los mejores productos que tiene es Canal Sur que es donde yo trabajo pues son los informativos sobre todo fíjate los informativos que mejor funcionan son los informativos locales los locales tienen una audiencia extraordinaria las cosas muy de cerca y muy de cerca ¿qué es? bueno pues sencillamente es que han dado con la tecla de encontrar a su público ¿no? el éxito de Euronplay o de Ibai o de todos estos que te cuento JF Calero no sé Danny Clos estos que te contaba antes de los coches o por ejemplo lo que hace un tipo muy interesante que es Pepe Diario Pepe Brasín ahora te cuento su historia es que han dado con su público han creado su comunidad la clave de todo la digitalidad es crear comunidad a tu alrededor no tener clientes sino tener más que consumidores tener casi amigos que es lo que a mí me gusta decir cuando yo hablo por Twitter tengo 70.000 seguidores muchas gracias gente que cree lo que yo digo por una serie de elementos que se pueden explicar y que están todos muy razonados y son conocidos y básicamente lo que han hecho ha sido crear comunidad ¿por qué Pepe Diario José Brasín que es un tío que tiene un podcast desde hace 3 años ¿por qué hizo por Twitch hace 15 o 20 días hizo un vídeo que tenía 3 o 4 mil colegas viéndole en directo y al mismo tiempo hablando de lo mismo 4 primeros espadas de la cadena SER poca broma tenían 100 ¿por qué? pues porque han llegado tarde y porque no se han dedicado a crear comunidad a su alrededor esto que acabas de comentar me parece de tanta importancia voy a tratar de explicarlo a ver si lo consigo pero a veces sobrevaloramos el talento de gente por la posición que ocupa es decir creemos que la persona X ya sea presidente del gobierno director de la empresa tal incluso jefecillo del departamento que nos paga el sueldo es una persona extraordinaria porque es presidente del gobierno presidente del CEO de la empresa o jefecillo de ese departamento y a veces la cuestión que ha llevado ahí no es el talento sino la suerte la combinación de contactos la digamos que la mano izquierda para ascender pero si tú colocas una tabla rasa y tú colocas a todos esos periodistas que están en digamos que son directores de de programas de gran audiencia y los colocas en una gran tech en Twitch YouTube etcétera y no les das una plataforma no 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 que no se anuncien en su programa con un millón no 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 les dejas allí a todos iguales eso de que conseguirían más audiencia eso estaría por verlo pues te voy a dar un ejemplo que te va a gustar y es un ejemplo triste desde mi punto de vista siempre hablando desde el mayor de los respetos mira hay una periodista madrileña creo que tiene origen en en el sur no estoy muy seguro ahora te digo quién es fue Miss Madrid una chica guapísima una chica con mucho predicamento fue chica ermida trabajó en muchas cadenas ha trabajado en Canal Sur ha trabajado en Radio Televisión Castilla-La Mancha y hubo un momento en que bueno pues su chispa no quiero decir que se agotó sino que sencillamente los directivos de las televisiones dejaron de confiar en su producto en su puesta en su puesta en escena una mujer con una trayectoria intachable se trata de Irma Soriano una compañera extraordinaria no puedo decir ni una sola mala palabra de esta persona pero ¿qué ocurre? un día se le ocurre hace justo tres años montar un canal de vídeo en Youtube que se llama Irma La Arma es muy divertida es muy divertida hace una cosa muy chula muy chula pero después de tres años y 154 vídeos tres años 154 vídeos tiene 26.000 suscriptores eso ya los quisiera yo para mí pero siendo quien era lo que ha valido es muy poco entiendo que es muy poco mi amigo este JF Calero lleva el doble de tiempo lleva seis años y tiene 600.000 pues me parece que si la matemática no me falla creo que tiene como 30 veces más o por ahí esto quiere decir mira primero tiene que atender a una comunidad tiene que multiplicar su esfuerzo a través de redes sociales y básicamente tiene que profesionalizar si quieres sacarle a eso cierto rendimiento fundamental tienes que trabajar todos los días 8 o 10 horas quien crea que se graba un vídeo tirándole piedras a un lago y diciéndome que guay que soy y tal y está 5 minutos eso no sirve porque si quieres vivir de esto tiene que ser súper profesional y no vale que tú hayas sido lo que tú quieras esto no sirve no funciona y a las pruebas te remito tienes que trabajártelo primero porque tienes que empezar desde cero y no vale con hacer lo mismo que lo que hacías volvemos al principio porque nuevo medio nuevo lenguaje de entrada Irma Soriano que tiene una edad bueno todavía es joven y tiene un estilazo y tiene un tipazo y es muy guapa sí pero su su target de audiencia es gente que se maneja mal a través de internet gente ya de cierta edad entonces bueno pues pues un poco ha encallado ahí ¿no? porque necesita eso tratarlo de otra forma siendo alabando su trabajo su tarea y su valía no quiero decir que no valga sino que eso podría ser mucho mejor porque ella lo vale pero ¿por qué no le funciona? bueno pues porque no se ha encontrado con una audiencia no ha montado una comunidad a su alrededor mira Pepe Brasil el de Pepe Diario o Santi Camacho con Días Extraños que hace un podcast sobre misterios y sobre conspiraciones o Díaz Villanueva que es un experto analista político o la gente de la Escobula que hace un programa divertidísimo sobre cosas curiosas estos tienen varias pautas uno han conseguido crear comunidad fundamental les atienden todos los días les responden a todos tienen Instagram tienen YouTube tienen Twitter tienen Facebook tienen un montón de cosas y enganchan gente de todos lados la clave de la clave de todas las claves es una muy sencilla cuando tú eras un medio la gente te buscaba para enterarse de las cosas hoy tú tienes un medio y tienes que ir a la gente a cazarla a lazo tú eres el que busca tu audiencia ha cambiado el paradigma esta es la clave y el eje sobre el que puedes hacer girar este programa antes los medios estaban allí y tú los mirabas la chica que era elegida como azafata del 1,2,3 como había nada más que una cadena y todo el mundo la veía porque no había otra esa chica Victoria Abril por ejemplo Victoria Vera había King Manning había muchas azafatas del 1,2,3 de ahí saltaban a la portada del interview y después les hacían Miss España y después hacían cine y teleseries y presentaban los telediarios y después se forraban porque hacían anuncios de cremas para la piel y de perfume y de cosas para el pelo pero hoy día cualquier azafata de un programa potente de una cadena potente nadie sabe ni cómo se llama ni qué una chica muy guapa muy mona pero hay cientos entonces en el momento en que tú eres uno más uno te tienes que primero diferenciar y segundo tienes que crear a tu alrededor una familia un grupo tienes que montar tu hoguera para que venga la gente allí con su refresco con su cerveza y se siente contigo y tú les cuentes tus historias lo que estás comentando es tremendamente importante y a mí me gustaría tratar de transmitir a los oyentes por qué es algo esencial lo que acabas de decir nosotros como seres humanos y no quiero ponerme pedante pero es que creo que es así como seres humanos hemos necesitado siempre una hoguera una hoguera en la prehistoria para ir compartiendo tradiciones historias que han pasado de padres a hijos que han ido evolucionando hay ciertos mitos que se han compartido siempre han cambiado pero que se ven que tienen un origen muy antiguo desde la odisea la hoguera moderna ha sido la televisión hasta el punto de que incluso el diseño de las casas cambió para amoldarse a que esa hoguera iba a estar ahí se iban a colocar los sofás en cierta posición los salones iban a ser de cierta manera y uno llegaba a su casa y la familia colocaba encendía el fuego que era la televisión entonces se contaban unas historias que ya no las contaba ni el padre ni el jefe de la tribuna era el jefe de informativos el que contaba esas historias o bien el señor que presentaba el programa pero en la sociedad actual ni siquiera ya hay en las casas me refiero una hoguera única hay un conjunto de pequeñas hogueras y eso se ve en cómo han cambiado incluso los horarios de comidas porque todo queda afectado cada cual está en su habitación yo no entro si es mejor o peor etc y es más importante la hoguera que tú tienes en el bolsillo que es tu teléfono y eso cambia todo pero hay una cosa que permanece en mi opinión y a mí me gustaría preguntarte la tuya como profesional pero yo al final la sensación que me queda es que todos tenemos de forma natural una sensación de valor de alguien que nos está aportando algo distinto que no solo es diferente sino que tiene un valor intrínseco por ejemplo yo voy a dar algo que siempre repito que es el podcaster Dan Carlin de Estados Unidos que tiene una audiencia respetable pero nada extraordinaria a nivel de los monstruos que hay allí el podcasting es mucho mayor que en Europa pero Dan Carlin puede leer quizá en un año 100 libros y te hace en ese año dos podcasts dos podcasts en un año y en cada podcast se ha leído 50 libros dos libros a la semana para hacerte ese podcast cuando uno escucha uno de esos dos podcasts que he grabado sabe perfectamente que no es postureo que están trabajados que hay una labor inconmensurable detrás y uno siente que no le ofrece nadie ese tipo de producto y te sientes con la deuda de retribuirlo de alguna forma y lo verdaderamente interesante que Carlin de verdad vive de las donaciones y estoy convencido que esas donaciones son altísimas y son altísimas porque el valor percibido es altísimo entonces a mí me parece clave lo que has comentado de la hoguera de la diferenciación y del valor personal bueno tú es que estás hablando de lo que se llama ya la marca personal aquí esto es esto es fundamental sobre todo para la gente del que yo me lo dice y yo me lo como los estos que te he contado antes Ibai Auronplay el Rubius estos son quizás los que están arriba del todo pues si el Ibai gana todos los meses en Twitch del orden de los 150.000 euros al mes al mes el Auronplay tiene el parecer que 40 y pico mil abonados a su canal de Twitch que pagan 4 pavos religiosamente para ver como él asesina extraterrestres o soldados creo que hace él juega videojuegos y transmite y él conoce que es muy bueno y que sabe los trucos y la gente pues aprende de él y cosa que me parece muy bien que lo hace especial que transmite cosas que no transmite nadie ya sea en el fondo como en la forma entonces la gente paga encantado 4 euros que es un micro dinero porque hay aquí una cosa muy interesante y es la cultura tú hablas mucho de ello que es la cultura de la de la de la suscripción yo pago a una emisora de San Francisco Soma FM porque entiendo que lo que recibo a cambio merece la pena pagar por ello les pago un poco de dinero todos los meses a cambio de tener mi conciencia tranquila y de devolverles de forma honesta lo que creo que ellos me dan ellos tienen una emisora con 20 y pico canales Soma FM lo tienen en un garaje lo hace un tío que se llama Rasty Hodge trabajaba en una emisora de radio y dice voy a montar la mía pero va a tener que ser online entonces tú conectas con esta emisora tú les pagas lo que te parece no tienen publicidad y viven de lo que tú les des entonces te piden oye dame yo vivo de lo que tú me des y yo como considero que se lo ganan pues se lo doy ¿qué es lo que han hecho estos de Soma FM? pues han hecho lo mismo que el Auron Play ha hecho lo mismo que Pepe Diario Pepe Diario tiene 1700 colegas que todos los meses le pagan 4 pavos 4 pavos le hacen ganar a él brutos cerca de 8000 euros eso es un dinerito ¿eh? pero gracias a qué a que los trata uno a uno a que es un tío cercano a que es es muy profesional hace un podcast de deporte que durante dos horas y media cuenta cosas y ha montado su su fogata y él cuenta sus historias ¿en base a qué? algo fundamental en todo esto uno aporta credibilidad todos nos equivocamos pero la línea general es que lo que tú cuentes sea correcto y que esté bien hecho y que sea real y cierto segundo crear tu comunidad tercero tienes que transmitir ciertos valores de ti mismo tienes que ser un tío honrado tienes que ser honesto tío, tía, chico, chica me da igual tienes que también buscar tu audiencia Irma Soriano creo que tiene una audiencia pero que no está donde ella está eso es lo que creo que le ocurre pero dentro de los medios que tienes tienes que buscar tu audiencia y tienes que imponer cierto valor personal tú por ejemplo Jordi Jetscher hablará con una cadencia muy reconocible pone muy poca música no se adereza con efectos ni con pirotecnia hay gente que en Youtube hay vídeos que el que sea a lo mejor no sale el Youtuber no sale pero te montan apoyos audiovisuales que alucinan bueno pues porque forma parte de su como el tipo ese que hablaba de criptomonedas con la boca de Yoda Yoda hablaba hola me voy a comprar hoy bitcoins me va a hacer rico entonces el tío que es lo que aporta con eso básicamente aporta personalidad pero también tiene que haber valores la gente al final los termina pillando y sabe si eres un capullo sabe si eres un tío generoso sabe si les está tomando el pelo y al final eso se termina pagando ha sido una conversación apasionante pero me gustaría cerrar con una pregunta muy concreta ¿cuál es el futuro de la prensa tradicional en general según tu opinión? cambiar o morir la respuesta es muy evidente y muy clara la prensa tradicional cada día se está alejando más de lo tradicional la prensa hablamos de prensa de medios escritos son el eje de casi toda la información todo lo demás tiende a llegar después ¿qué ocurre? que las redes sociales a veces son una cadena de transmisión muy muy rápida y llegan antes que los medios escritos pero cuando te quieres enterar de bien de verdad de algo de enterarte bien enterado cuando buscas más allá del titular o de la o de la o de la de la crónica corta de minuto minuto y medio de la televisión tienes que irte a internet y buscar una página en el diario el mundo o el new york post o el frankfurter el gamaine y leerte los dos mil palabras que te explican por qué el comisario villarejo sondeó a corina larsen porque el rey porque tal entonces eso es una información que uno requiere tiempo requiere manos requiere cierta profundidad y necesita de una técnica tecnología que no basta con la mera red social eso a día de hoy solamente lo dan los medios escritos y los medios escritos se terminan digitalizando digitalizando te refresco la memoria no significa que pasen a una página web lo que tienen en su diario sino que terminen llegando la gente a través de vídeos mira ASS por ejemplo lo está haciendo muy bien acaba de montar AS Audio para hacer podcast tiene el diario ASS más de la mitad de su audiencia viene desde fuera de España porque se ha centrado en buscar un negocio que no había en Latinoamérica y sobre todo en Norteamérica con una pequeña edición en inglés y ahí tienes un magnífico ejemplo de cómo digitalizarse con éxito buscando tu propia audiencia he dicho que iba a ser la última pregunta pero no no es verdad tengo que hacer otra la información es algo caro averiguar realizar un reportaje para conseguir datos de algo concreto importante que tenga calado a nivel político a nivel empresarial a nivel de un país es algo que requiere a veces a muchísima gente envuelta ¿tú crees que el periodismo y no me refiero ya solo a la prensa escrita sino el periodismo en general va a ir a un modelo de pago y va a acabar esta situación actual de semi gratuidad ¿cómo ves la evolución del periodismo para poder financiar labores de información profunda y digamos que de calidad pues es una gran pregunta con una muy mala respuesta y te voy a explicar por qué por lo visto mira cuando la música cambió a algo diferente para vencer a Napster para vencer a los MP3 piratas cuando llegó Spotify cuando llegó Apple Music básicamente que son los dos grandes plataformas sonoras que hay para poner música Steve Jobs fue muy listo y dijo ¿cuánto se gasta la gente al año en música? y llegó a una conclusión que eran 60 dólares y dijo pues mi servicio tiene que costar 60 dólares ¿qué ocurre? que el tío es muy zorro y a través de su servicio pues al final le terminó vendiendo un videojuego le terminó vendiendo una aplicación para el teléfono le terminó vendiendo otras cosas pero el cliente ya estaba en su zurrón eso fue la zorrería que tuvo Steve Jobs que era un tío cualquier cosa menos idiota ¿qué ocurre con la prensa? tienen un problemón y es que son incapaces de ponerse de acuerdo para hacer una cosa que es lo que está pidiendo a gritos el público mira yo al día me leo 10 o 12 diarios diferentes dos noticias del confidencial una del mundo una del diario una de del ABC porque he caído por allí no es uno de mis medios favoritos pero de vez en cuando caes allí a veces leo algo de público a veces leo algo de bueno no tengo una ideología muy concreta leo de todos y después me hago una opinión ¿qué ocurre? si yo tuviera que pagar a cada uno de estos medios la suscripción que me piden para abonarme yo me arruinaría ¿por qué? porque me tengo que abonar al país a la opinión al confidencial al diario sur de Málaga a 7 o 8 periódicos que son los que visito y al final 30 por aquí 30 por allí yo gastaría 300 pavos al mes eso es inviable ¿qué ocurre? que no quieren no quieren ellos confían en la fuerza del grupo de que tienen multimedia de que tienen un canal de que tienen televisión de que tienen y yo esto me lo guiso y yo esto me lo como el día que inventen el iTunes o el Spotify o el Netflix de los medios aunque sea en español eso va a ser un pelotazo pero es una cosa que paradigmáticamente no existe en ningún sitio lo intentó Apple lo intentó y fracasó con el Daily Beast no sé qué había hicieron un invento que no funcionó no funcionó Google News ¿quién recuerda Google News? no se sabe ni dónde está Google News el caso es que no funciona no sé por qué no sé por qué industrialmente lo he hablado muchas veces me han dado muchos razonamientos pero no entiendo por qué la ciudadanía y la clientela quiere eso y no se lo hacen porque funcionó con Netflix y las teleseries funcionó con HBO las películas funcionó con Apple y con Spotify para la música y para la información que es una cosa de perentoria necesidad diaria yo puedo pasar un día sin oír música pero no puedo pasar un día sin saber qué pasa en el mundo porque te rodea porque te come y sin embargo no funciona eso es una pena es una pena porque creo que sería la solución para la gente no para las empresas que te hacen ese servicio creo que ahí está la clave de todo no piensan en la gente piensan en su beneficio neto y los demás que se busquen la vida y creo que es un error debería haber algo algún extracto algo mire usted no me ponga usted todo el confidencial entero y todo el país entero y todo el mundo entero y todo el español entero el español a partir de la noticia 5 o 6 del mes ya no puedes leer la sexta en el país creo que tienes 10 en el diario sur que lo veo todos los días de Málaga creo que son 8 o 10 entonces al final el día 10 del mes a partir de ahí ya no puedes leer nada te tienes que conformar con el titular al final es el típico caso de demasiados traseros para pocas sillas esas pocas sillas son los minutos y los euros de la audiencia José Manuel Zapico mi entender y en mi humilde opinión un auténtico monstruo de la comunicación ¿dónde te pueden oír leer o encontrar los oyentes? bueno últimamente estoy muy muy zangano trabajo muy poco trabajo poquísimo hago hilos para una empresa hilos en twitter para una empresa que se llama vsd son hilos muy celebrados donde cuento historias escribo artículos para motor.es una de las páginas líderes de motor otros medios desaparecieron ya no están o me echaron a patadas de ellos también me ha ocurrido algún podcast de vez en cuando lo hice en su momento también me invitan como el tuyo muchísimas gracias por haber entrado por aquí de vez en cuando en alguna ocasión me pueden ver en algún canal por ahí perdido pero básicamente donde me encuentran a diario es en el twitter y ahí tengo pues un perfil como arroba virutas f1 hay algún libro también muy divertido los locos del volante libros súper súper divertidos que están en amazon donde hice una colección de anécdotas del automovilismo español muy celebrados se vendieron muy bien y todavía están ahí por si a alguien les interesa fíjate tengo muchos más libros pero recomiendo esos porque son verdaderamente divertidos muchísimas gracias jose manuel y gracias a todos los oyentes espero que podáis encontrar también vuestra hoguera hasta el siguiente programa chau